Nuestros policías acompañándonos y apoyando al pueblo victoriano para que no pase nada. Estos sí son unos verdaderos funcionarios que no remeten contra la población. Dignos representantes del poder judicial, no joda. Así es que deberían actuar todos los policías, cuidando al pueblo, protegiendo al pueblo y no dañando al pueblo. Felicitaciones a la policía del municipio de Don Cepérez Riva, del estado de Aragua. Porque así es que tienen que actuar los policías, cuidando al pueblo, no dañando al pueblo. Son un ejemplo a seguir. Felicitaciones. Así es que tiene que ser la policía, custodiando al pueblo, no perjudicando al pueblo. Así es que son felicitos, no golpeando a mujeres, ni niños, ni estudiantes. Esta es la policía que uno se merece. Esta es la policía que uno se merece. No la policía corrupta que golpea al pueblo.